Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano, te paga, te paga, te paga Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, but I'm not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Toma de la mano que tú eres nuestra buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres nuestra buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mano, mira, mira, mira Para, 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 mira Por no, por no, ven, por no, por no, por no Y ahora Me quiere la mano, mira, mira, mira Para, 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 mira No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá